Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Calope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír De despedir De despedir Abre tu sal No pierdas la calma Aunque a veces Si has tenido No pide perdón Grita aunque te doy Lloras y hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Aquí está tu libertad Y no hay quien más canta Escucha y canta Canta tu fruta Pero no es tan difícil Porque no vas a volar Quiero cura el amor Al final todo se cerrará Cada luz que atama Todo espera su lugar Puedes creer Que venza el amor Abre tu sal Abre tu sal Al final todo se cerrará Abre tu sal Abre tu sal Abre tu sal Abre tu sal Gracias.